Hola, mi nombre es Arnaldo Nardone, soy el director general de FIEXPO Exhibition Group, un placer estar con ustedes. Desde un punto de vista del negocio en sí mismo, ya no hablamos de recuperación en América Latina, sino que hablamos de consolidación, es decir, el negocio sigue creciendo, el 2023 dieron cifras muy por encima del 2019 y el 2024, o sea, estamos viendo las cifras que estamos manejando de proyecciones que va a superar incluso lo del 2023. Esto significa que el negocio está más saludable que nunca y las razones es que las reuniones personales son insustituibles y que el cara a cara sigue dando grandes oportunidades para el crecimiento de este negocio. Pensamos que nuestra región tiene un futuro brillante y seguiremos trabajando en pos de eso. Uno de los retos es el talento humano. Creo que durante la pandemia hemos perdido muchísimos recursos humanos que trabajaban en estos sectores y se movieron a otros sectores y estamos tratando de recuperarlos. No es una tarea sencilla, es un problema a nivel global, no solamente la región latinoamericana. Es un tema que enfrentamos y realmente tenemos que trabajar mucho en ese sentido. El segundo aspecto es el tema de las políticas de Estado versus las políticas de gobierno. Vivimos en un continente en el cual es muy inestable en las decisiones que se toman, especialmente en promoción. Y vemos que muchos países, casi naturalmente, cada cuatro o cinco años, con el cambio de autoridades, cambian nuevamente o esperan, tienen un compás de espera para tomar las decisiones a donde van a ir a promover. Y eso le causa un daño muy importante a la consolidación de los destinos y al posicionamiento de los destinos. Eso no pasa en Europa y en Asia, donde las políticas son de Estado y las promociones continúan a lo largo del tiempo y no se interrumpen, por más que existan cambios de gobierno u otros factores. El tercer punto es que América Latina debe seguir apostando a la profesionalización. Si queremos mantener la competitividad, tenemos que ser muy conscientes que hoy el entrenamiento, con las certificaciones, el trabajo en las bases mismas de la industria de las reuniones es muy importante para consolidar los destinos.